Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de Pajarito, a los medios de comunicación regionales y nacionales. Estamos aquí en el PR87, donde hemos tenido una calamidad que está afectando a los departamentos de Catanare, Boyacá y por supuesto, principalmente a nuestra comunidad del municipio de Pajarito de Tierra Hermosa. Hoy un grupo de líderes nos convocaron acá, a este lugar, para organizar una reunión que está programada para el día de mañana en la que está convocada toda la comunidad, toda la audiencia, todos los medios de comunicación a que nos ayuden, nos apoyen con una rueda de prensa y que podamos sacar la noticia de este municipio allá a un medio regional, incluso nacional. Una invitación especial, comerciantes, agricultores, ganaderos y a todos los medios de comunicación a que mañana asistamos a este lugar aquí a las 6 de la mañana, para que la gente nos escuche, para que las entidades competentes escuchen el clamor del pueblo, necesitamos estar unidos. Así que cordialmente invitados, nos vemos mañana a las 6 de la mañana, aquí en el PR87, en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá. Muchas gracias.